Primer misterio, la encarnación del Señor en el seno purísimo de la Virgen María. Jesús escogió a su madre. Jesús quiso nacer de María porque María siempre quiso hacer la voluntad del Señor. Aprendamos de su humilde acogida al anuncio del ángel y pidámosle que nos infunda su deseo de aceptar, en toda circunstancia, los planes de Dios. Ofrecemos este misterio por la pureza de los jóvenes. Amén. Santa María, llena de Hordos, que el Señor es contigo, bendita tú eres sobre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu tierra, Jesús. Santa María, Cristo, de Dios, que el Señor es contigo, bendita tú eres sobre todas las mujeres, bendita tú eres sobre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vida en Jesús. Esta Pascua que vivimos de una forma muy especial unidos a María, la Pascua en la que, como siempre, María va recogiendo a los discípulos dispersos, les congregan el cenáculo e invocamos juntos la venida del Espíritu Santo. Para poder así experimentar verdaderamente la aurora, la aurora del día que comienza, la aurora del día eterno y permanente. Sí, precisamos de nuevo, de la mano de María, invocar al Espíritu Santo para que su fuego se prenda definitivamente en nuestros corazones y creamos que Jesucristo ha resucitado. Que ha inaugurado la aurora irremediable, permanente, eterna. Que las tinieblas han sido vencidas, que salimos de la noche y que a la luz del día queremos aclamar al Señor con la tierra entera. La Iglesia, desde la Pascua Primera, que la liturgia de la Iglesia nos permite adentrarnos en ella y ser como sus contemporáneos, peregrina por los caminos del mundo, como un pueblo santo, como un pueblo que anuncia precisamente este día ya comenzado, aunque con un deseo vivo de que el sol llegue a lo alto y que Jesucristo, el Señor, disipe de manera eterna también las tinieblas. Así vamos peregrinando de la mano de María y vamos contemplando a Jesús en sus misterios. Somos conscientes de que en nuestra peregrinación hay días de gozo y de dolor. Hay días de luz y de llanto, hay días de gloria, en el que juntos cantamos esta gloria del Dios eterno que se encarnó en María la Virgen, que camina por las sendas de nuestra tierra y que, resucitado de entre los muertos, lanza sobre nosotros una permanente fusión del Espíritu Santo para iluminarnos en el camino de la vida. Es verdad que, como nos dice el Señor en el Evangelio, encontramos resistencias, encontramos el odio del mundo. Pero el Señor también nos da, en el mismo Evangelio, la clave del odio, que es no haber conocido al Señor. Por eso es tan importante que la Iglesia, que nosotros, hermanos, caigamos en la cuenta de que nuestra identidad más profunda es anunciar el Evangelio. Hacer posible que las personas se encuentren con Jesucristo, que experimenten su salvación. Porque cuando hablamos del odio, es decir, del rechazo, de la resistencia, del misterioso y sorprendente odio, también le reconocemos a veces en el corazón, porque el odio es el pecado, porque el odio es la ausencia del amor, porque el odio es la falta de Dios. Por eso, de la mano de María, queremos anunciar a nuestro Dios, proclamar sus mismas palabras, puesto que Él, encarnado, quiso desvelarnos el misterio de Dios y de su amor, con nuestras propias palabras, en el Evangelio Santo y en los hechos de vida con los que Jesús anuncia y realiza el reino de Dios. Por eso, en esta mañana, Rosario de la Aurora, que es como una parábola de la vida cristiana, como pueblo santo, como pueblo peregrino, acogemos al Sol que viene de lo alto, que es Jesús. Y queremos salir a los caminos para anunciar la salvación que el Hijo de María nos ha traído. Queremos acercarnos, porque contemplamos con María los misterios de Jesús, a los gozos de nuestros hermanos, a los dolores de los hombres, a las tinieblas para ofrecerles los misterios luminosos y, de una manera permanente, cantar la gloria de Dios, que ha resucitado de entre los muertos, que ha ascendido a los cielos, está a la derecha del Padre, ocupando el lugar de Dios, y, por eso, puede estar en todas partes y está con nosotros aquí ahora y en la Eucaristía se hará realísimamente presente. Envía sobre nosotros el Espíritu Santo, reunidos como estamos con María. Y esta María, que es asunta a los cielos, es coronada como Reina y Señora de todo lo creado. Ella, que ha guardado todas sus cosas en el corazón inmaculado, todo lo que ha escuchado, todo lo que ha visto, quiere que también nosotros, como ella, consagremos nuestro corazón al Hijo Jesús y a su reino para ser así en esta hora de la historia, testigos valientes del Evangelio, personas que anuncian como pueblo y cada uno de nosotros como testigos que Dios vive, que Jesucristo ha dado la vida por nosotros, nos ama y nos salva, y que el Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones para que podamos vivir en Cristo, una vida nueva y eterna que clama ya desde ahora, que canta la gloria de Dios.